A, E, I, O, U, 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 U Estamos dando inicio al Festival de la Resilla y Café con la inauguración de este festival, vamos a ver lo que sigue Declaro inaugurada la edición 2017 del Festival de la Resilla y el Café Muchísimas gracias, bienvenidos a todos y que se diviertan hoy y mañana y los días que sigan del festival Muchas gracias Muy orgullosos, contentos de estar nuevamente aquí en San Sebastián Cabecera Decirles que es una cuestión muy trascendental que hoy tengamos la novena feria de la Resilla Y ahora con esta adición que es el café ¡Gracias! Estamos presentando la raicilla, la altanera de la sierra Con los sabores de raicilla natural Tenemos de jamaica, de tamarindo, zarzamora, pasinflora, maracuyá, arándano, limón, jocuisle y mandarina Nosotros somos Rincón de San Buenaventura, nosotros nos dedicamos a lo que es la venta de productos regionales Pero además de eso los promovemos de una manera diferente En este caso estamos aquí con nuestro stand donde tenemos ponches de frutas de la región Raicilla de aquí y con ellos hacemos un cóctel que es artesanal que nosotros inventamos ¿De qué forma participan en este festival? Nuestro producto principalmente es el café El café total, ancomal, artesanal y de altura Es de muy buena calidad Por la altura que tenemos Se me vende muy bien Porque tiene muy buen sabor Y me da orgullo de ser cafetalero Yo hago el proceso desde cultivarlo hasta servirlo en taza Y a la gente le ha gustado mucho También hago los ponches en la cocina Cocidos con leña en el distenco Y tienen muy buen sabor Con esto finalizamos, esperamos su visita en el Pueblo Mágico de San Sebastián dola Este en el Festival de la Resilla y el Café Los esperamos Laura Rosas y en cámara Ángel Mesa y Alfredo Carrión ¡Suscríbete al canal!